Concernados se encuentran familiares de un niño de 12 años. Este murió en el día de ayer tras ser golpeado supuestamente por su madrastra en un hecho ocurrido en el sector Los Ángeles, del kilómetro 13 de la autopista Duarte. Vecinos aseguran que el menor era maltratado constantemente. Carolina Oleaga nos cuenta más en esta historia. Ella le peleaba así, él duraba mucho en un mandado. Compungida, Miguelina Morel, una residente de la calle 8 en el sector Los Ángeles, recuerda cómo intervenía para defender ante la madrastra al niño Levinson de la Rosa Mancebo cuando jugaba con su hijo. Él era el único amiguito que David tenía por aquí. Él iba a ser los mandados y se quedaba jugando un ratico con el niño. Y la mamá me llamaba, que por qué tardaba tanto, yo le decía que había mucha gente. El comportamiento distante del pequeño Levinson evidenciaba que era víctima de maltrato físico y psicológico. Según afirman algunos vecinos, por lo que acudieron a las autoridades a realizar la denuncia sin obtener respuesta. Cabizbajo siempre, con el perfil bajo. Sí. No hablaba con nadie, pasaba siempre de ahí, de su casa al colmado. Nunca lo vi jugando con más de más niños. El muchacho que tenía un negocio ahí, entre él y yo, la denunciamos, ¿tú me entiendes? Pero eso lo pasó de ahí. Aún sin salir del asombro por la tragedia, parientes del niño ponen en duda las presiones de algunos de los familiares de Mariel y Suárez, quien se encuentra detenida tras los señalamientos en su contra, de que el niño falleció tras sufrir una caída mientras intentaba subir a un árbol. Y aseguran, la mujer siempre mostró una actitud agresiva. Una mujer con un carácter demasiado fuerte, violenta, un poco agresiva. Un niño de 12 años, ¿cómo se va a subir a una mata de coco? La mata de coco que está atrás de la casa es muy ancha. Él no puede abrazarse a la mata para subir. Esta es la casa donde fue encontrado el cuerpo del menor, totalmente desnudo y con signos de violencia. Este jueves, las autoridades se presentaron al lugar donde supuestamente ocurrió el crimen, para continuar con los levantamientos del lugar. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Residentes de la comunidad de Los Miches de Dajabón protestaron este jueves en demanda de agilizar las investigaciones para esclarecer el paradero de una niña de un año y seis meses, que se encuentra desaparecida y cuya madre teme que fuera secuestrada y llevada a Haití por su padre. La comunidad está concernada, por eso esta reacción, porque como madre de familia, uno siente que no sabe cuál va a ser el próximo niño. Según el corresponsal César Montesinos, familiares y vecinos del infante emprendieron una búsqueda por sus propias manos, ya que aseguran que las autoridades no están trabajando lo suficiente en el caso. Una persona fue detenida por su presunta vinculación con la muerte de un comerciante que fue abatido el miércoles durante un asalto armado a su tienda de celulares cerca de la zona franca de Santiago, en el que resultó herida la esposa de la víctima. Los familiares solicitaron a las autoridades dar con el paradero de todos los responsables, ya que según cuentan es la segunda vez que el negocio es atacado por desaprensible. Que el nuevo general que está, que haga justicia, que nada más no esté en bocina ni teteo, que la delincuencia se le ha ido la mano a la policía. Que agarren eso, que brillaron a mi hijo. Mi hijo era un muchacho bueno, trabajador, y era un papá ejemplar con sus hijos y su esposa. Así que yo quiero que hagan justicia. Mientras que los residentes del lugar manifestaron sentirse atemorizados ante la ola de delincuencia que les azota. La alcaldía del Distrito Nacional informó que fueron sustraídos los cables del alumbrado del malecón de Santo Domingo y que por esa razón la zona se mantiene a oscuras. La respuesta de las autoridades del Cabildo se produce tras un reportaje de noticias SIN donde los ciudadanos se quejaron de que en horario nocturno se les hace imposible realizar ejercicios debido a la penumbra que impera y los actos delictivos que se registran en el lugar. La alcaldía aseguró que varias frigadas de infraestructura y alumbrado público trabajan desde este jueves para restablecer la iluminación de ese importante espacio recreativo de la capital. Denuncian gran cúmulo de basura en el parque Los Minas en el Distrito Nacional. Piden a la alcaldía tomar pronta acción. Inundado de agua está el dispensario médico de Monjas en el kilómetro 8 y medio de la carretera Mella en Santo Domingo Este. Los comunitarios denuncian que las calles están en muy mal estado y que la situación ocurre cuando llueve porque los filtrantes están tapados. Ahí la ven. Estas son denuncias que ustedes nos envían a través de ese número que ven en pantalla. Es el 809-535-8383. Conviertas usted también en un Casa Noticias. Y a regreso también lo que pasó en el partido de República Dominicana y Países Bajos en el clasificatorio olímpico de béisbol. ¿Cómo les fue a los dominicanos hoy en el béisbol de Grandes Ligas? Lo que está pasando en el tercer partido de la final de la Conferencia del Oeste. Detalles y reacciones. Eso y muchísimo más. Luego de la pausa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias S&M.